...que vendrá a continuación, yo creo que son los dos momentos más solemnes de cualquier acto militar. Son muy solemnes, son muy emotivos, como decimos, se va a producir cuando pasan 15 minutos de las 11 de la mañana, ese izado de la bandera de España. La bandera de España 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 La bandera de España